Son distintos los cambios que experimenta la mujer al acercarse a la menopausia y más cuando está en la menopausia. Cambios hormonales, una vez que los estrógenos dejan de producirse en los ovarios y que empiezan a producir distintos problemas. Problemas que hoy día se solucionan. De hecho hay una especialidad dentro de los ginecólogos Obtetra que se llama Climaterio. Ellos están especialistas justamente en esta área. Vamos a conversar hoy día con la doctora Katherine Vázquez. Gracias por estar Katherine hoy día en el programa. Está Verónica de la Radechea también. Gracias Verónica por estar hoy día con nosotros. Describimos un espacio, un periodo en la mujer donde suceden distintos cambios. Yo mencioné algunos pero podríamos seguir enunciando más. Hoy día queremos centrarnos en dos cambios que hacen que la mujer viva de situaciones embarazosas, quizás angustiosas, quizás que también la deprimen a ella y a su entorno, a su pareja, el primero digamos. Y que tiene que ver uno con la incontinencia urinaria, que tiene una clasificación y después ahí Katherine tú nos podrías ayudar a clasificarla. Y lo otro es con todo lo que tiene que ver con el área urogenital, la falta de liberación vaginal y otros problemas que están asociados a esa área. Pero para entrar en tema y quizás como ya mencioné la incontinencia urinaria, si nos podrías ayudar a entender un poquito este cuadro a esta edad. Perfecto. Bueno, la incontinencia de orina al esfuerzo es la incontinencia de orina más frecuente dentro de la población. Nosotros tenemos tres tipos de incontinencia. Está la incontinencia de orina por urgencia miccional, por rebosamiento, que ya es un problema neurológico, y la incontinencia de orina al esfuerzo. Correcto. Esta es la que se da cuando las mujeres estornudamos, tosemos. Te ríes. Exacto, te ríes muy fuerte, con muchas ganas, haces ejercicio, tomas algo pesado. En todas esas ocasiones la mujer tiene pérdida de orina. Esa pérdida o escape de orina puede ser parcial, puede ser unas gotitas o podría llegar a ser francamente un volumen importante. Mira, va desde gotas hasta mujeres que mojan completamente su ropa, como si fueran un niño pequeño. Correcto. Y fíjate que aquí es súper importante, nosotros, la población en Chile está viviendo cada vez más y está llegando a edades de 70, 80 años en buenas condiciones. Y se espera que con los avances tecnológicos y la medicina cada vez esto siga aumentando. Por lo tanto, empieza a haber una incoherencia, una discordancia entre el ser mujer de 50, 55, 60 años, estar plena, vital, trabajando con mil cosas, con buena salud y tener este problema. Como que algo no está entonado bien. No sé, Verónica, tú nos puedes dar tu experiencia y yo creo que es muy valioso tu testimonio hoy día. Sí, o sea, de todas maneras que el tema es un tema complejo. Es difícil abordarlo para uno en primer lugar y también con el tono. Sí. Y como que uno de repente se siente un poquito sola, digamos. Y es una edad que ya uno ya, como que ya está un poco más sola, los hijos tan grandes en general. Y ya como que uno tiene más tiempo para uno y se empieza a dar cuenta en realidad que tiene algunas cosas que podrían estar súper bien. Sí. Que tienes todo para estar súper bien y sin embargo hay una parte de tu organismo que no va como... No te acompaña en eso, ¿no es cierto? Sí. Por eso es como raro, tú te sientes bien, ágil, con tiempo, trabajando, ¿no es cierto? Exacto. En muchas cosas, pero dices, esto me está pasando y en el fondo como los remedios que hago para que esto cambie, ¿no? Sí, y eso se habla poco en general. ¿Por qué se da vergüenza? Yo creo que es como... Sí, produce pudor en general en... Bueno, uno se va a un médico, obviamente lo va a hablar, pero en el entorno en general, en los pares, en las mujeres, pares, uno generalmente están todas súper bien, todas están regias y en realidad se habla poco. Y a veces están re complicadas con este tema. Están complicadas. Súper complicadas. Fíjate que, claro, existe una complicación, pero yo creo que la complicación mayor es no entender que hoy día existen soluciones. Exacto. Y que la tecnología ha avanzado tanto, que existen soluciones que no son de alta complejidad como uno podría pensar, pues, Caterin, en el tema médico hace 15 años, 20 años atrás. Totalmente. Y de hecho, bueno, yo siempre le digo a mis pacientes que este problema es mucho más común de lo que uno se imagina. O sea, más del 50% de las mujeres sobre los 40 años ya tienen algún tipo de incontinencia, algún grado de incontinencia. ¿Sobre los 40? Sobre los 40 años ya más del 50% lo tiene. Así que es mucho más frecuente de lo que uno se imagina. Correcto. Eso es desde el punto de vista de la incontinencia. Asociado a la incontinencia y mirando un poco para atrás la historia, ¿no es cierto? Claramente está el tema hormonal, pero también hay una condición que es la condición también uno de los factores. Y ahí tú me puedes ir ayudando. La multiparidad, ¿no es cierto? Es decir, haber tenido un hijo, dos, tres o cuatro hijos no es indiferente. Exacto. Para esto, ¿no? Sí, bueno, la incontinencia de orina, el esfuerzo es una entidad que tiene una etiología multifactorial. Por un lado están los embarazos, los partos vaginales, pero si tú tuviste una cesárea, no significa que no vayas a tener incontinencia. El embarazo ya es un factor de riesgo para tenerla. Las subidas o bajas de peso también muy abruptas, la toscrónica, lo mismo que tú me comentas, climaterio, menopausa. O sea, obviamente este déficit de estrógeno nos va a afectar a la mucosa vaginal, a las paredes vaginales y a la calidad. La elasticidad de los tejidos. Exacto. Exacto. Ese es un tema. El otro, y también está de la mano, junto con la menopausia, ¿no es cierto? La falta de lubricación vaginal también es un problema que afecta a las mujeres. Insisto, y Verónica, creo que también es un problema que quizás no es de hablarlo. No es que te juntas con una amiga a hablar de estos temas y dices, oye, ¿sabes que yo estoy? No, se esconde, se guarda y se sufre en silencio. Claro, y uno sufre bastante, porque en realidad tienes muchos minutos para pensar en tu tema, le das mucha vuelta y no tomas acción a tiempo. Entonces yo pienso que hay un tema de desconocimiento, de ignorancia natural, digamos, que existen todos estos métodos, porque uno realmente se apremia con todo esto de la lubricación, que es importante. O sea, yo invito a todas las personas, y ojalá que sirva, que me escuchen, de que lo hablen, lo hablen con su pareja, con sus amigas, ya con la mamá de esta edad, no creo, pero a lo mejor con una tía o con las primas. Es un tema importante, o sea, yo creo que es importante ponerle atajo y preocuparse a ti, porque al final tienes una pequeña mochila que en vez de tenerla atrás de la espalda, la podrías llevar de la mano. Fíjate que, y el sentido de este bloque, y de que estén, estoy acá, y Katherine, que experta en algo que vamos a comentar a continuación. Siento también que existe un poquito de temor, porque siempre la medicina se relaciona con cosas cruentas, con tratamientos quirúrgicos, y bueno, y en el pasado claramente fue muy así, con el tiempo, con la tecnología, con el láser, con las cirugías que son endoscópicas, artroscópicas en el caso de los traumatólogos, también todo esto ha ido mejorando los tiempos por operatorio, la rehabilitación del paciente, hemos avanzado muchísimo en eso. Y esta área no se queda lejos de aquello, ¿no? Porque hoy día, a través del láser, de ahí tú, Katherine, nos puedes explicar bien, hoy día se ofrece un tratamiento que es rápido, no doloroso, y con una efectividad bastante buena. Cuéntanos un poquito más de esto. Bueno, nosotros en Clínica La Parva trabajamos con un láser fraccionado de CO2, que es Femilif, y este láser lo que genera es un efecto calórico en las paredes vaginales, ¿ya? Este efecto calórico va a producir un estímulo de la regeneración del colágeno y de la elastina. Las pacientes ya desde la primera sesión notan un cambio, y un cambio importante, sobre todo en la lubricación. Este láser está enfocado principalmente a lo que es el tratamiento de la incontinencia de orina, el esfuerzo. Pero nosotros hacemos disparos dirigidos a zonas de la vagina, y también logramos hacer un rejuvenecimiento vaginal, que se expresa por la mejoría de las paredes vaginales y de la lubricación. Lo que hace finalmente esto es estimular el colágeno, hace que se apreten más las fibras colágeno. ¿Cómo actúa ahí un poquito más dentro? Si nos metemos dentro de la vagina. Totalmente, va a estimular la producción de colágeno y de elastina, va a reposicionar las estructuras que tienen un descenso, con el paso de los años, con los mismos cambios hormonales, con los embarazos, se produce un descenso de estructuras que generan la incontinencia de orina. Nosotros con todo este reposicionamiento y el estímulo de la regeneración del colágeno, hacemos que estas estructuras se reposicionen y la incontinencia ceda. Pero además mejoramos la calidad de la pared vaginal y la lubricación vaginal. Le voy a preguntar directamente a la Verónica, es esto sobre el tema de cuántas mujeres deben decir láser, y cuando tú te imaginas láser, te imaginas las piltolas láser, que es doloroso. Preguntas directas, ¿duele? Nada. ¿Cero dolor? Cero dolor. ¿En cuánto tiempo notaste recuperación? Esto pasó una semana, un mes. ¿Cuánto tiempo es que tú empezaste a decir, siento que ya hay un cambio, me siento mejor? Sí, a los 15 días ya claramente. ¿15 días? De la primera sesión. De la primera sesión. ¿Cuántas sesiones son, Katherine? ¿Depende del paciente? Depende del paciente, pero en promedio nosotros podríamos decir que con 4 sesiones funcionan bastante bien. Pero como te digo, desde la primera sesión, la paciente ya nota un cambio. Ya empieza a sentir cambio. Sí, ya se nota. Oye, tremendo, fíjate cómo este aparato, Femilift, ¿no es cierto?, permite generar cambios que no solamente son, y siempre lo decimos, no son cambios solamente anatómicos, cambios funcionales, son cambios emocionales. Esto te asunta también a un tema emocional muy, muy, muy fuerte. Fuerte. Entendiendo lo físico, desde lo emocional, ¿cómo te sentiste, cómo estás? Mejora la calidad de vida increíble y de tu entorno, porque al final uno radia que está bien, digamos, mejor. Hay un tema que no sé si lo tienen como complemento, que son los ejercicios de piso pélvico. Sí. ¿Se acompaña esto también de enseñarle a través de los quinesiolos, ustedes también en la parva tienen un equipo muy bueno de quinesiólogos, de que los quinesiolos también empiezan a trabajar en ejercicio de piso pélvico para mantener este resultado? Sí. Bueno, yo siempre cuando hago la evaluación de mis pacientes, me demoro bastante. La primera evaluación es aproximadamente de una hora. Correcto. Porque obviamente tenemos que hacerle toda la entrevista, un examen físico y la mayoría de las mujeres tienen un problema en la tonicidad de los músculos vaginales. Y no identifican tampoco los músculos del perine. Entonces, esto le suena muy gracioso de repente a las pacientes, pero yo a casi todas las dejo haciendo ejercicios con bolitas chinas. Claro. Eso es lo primero, el primer paso. O sea, no necesariamente tienes que recurrir a quinesiología, porque tú en tu propia casa puedes hacer estos ejercicios e ir tomando conciencia de los músculos que tienes que ir entrenando. Correcto. Es importante y generar un complemento, no sé, toda esta acción terapéutica puntual. Muchísimas gracias por estar hoy día con nosotros, Verónica, por tu testimonio. Gracias. Seguro que anima y entusiasma a muchas mujeres hoy día que están ahí con temor, que están en medias indecisas a hacerlo, a preocuparse de ustedes, chiquillas, porque calidad de día es salud. Muchísimas gracias también, Katherine, por estar doctora hoy día con nosotros en el programa. Y aprovechamos de contarles que usted puede ver este procedimiento, que puede conocer más de Clínica La Parva en www.clinicalaparva.cl. Y justo ahí tenemos la página web que usted puede visitar y puede pedir directamente también hora. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias. Nosotros seguimos con más contenido de salud y calidad de vida en Doctor en Casa. Ya volvemos. Gracias. 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 Gracias.